Ya no quiero más violencia, ya no quiero más sufrimientos aquí en mi tierra, no, no Muchas personas en este tiempo están matando por pura envidia Sin importarles que lo lejos pueda ser uno de su familia Hipocresía, eso es lo que existe día a día en este mundo tan lleno de fantasía Yo no entiendo y ni comprendo corazones duros Que se la pasan viviendo en un mundo oscuro